Con una finca mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así habla tu plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza, siempre los miro cargados, de subida y de bajada, muy calienta mucho el sol, se encuevan con toda encarga. Con una jefe en la tribu, lo tiene bien merecido, números para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las damas, balas para los enemigos. Le pago a pa, pa toda la gente chingona y chacalosa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!